Tiene la palabra el diputado Domingo Luis Amaya. Gracias, señor presidente. En el día de ayer trabajamos la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano y Presupuesto y Hacienda y por unanimidad sacamos este dictamen de este proyecto que es fundamental para la reactivación económica de nuestro país y principalmente para el sector de la construcción, porque esto va a generar puestos de trabajos de manera concreta. Es el proyecto, como bien lo dijo, de incentivo a la construcción federal y de acceso a la vivienda. Un proyecto que consta de tres títulos, los cuales buscan dar acceso a la vivienda, impulsando las inversiones a través de la obra privada mediante un régimen de incentivo tanto para la construcción, ampliación e instalación en general, para obras nuevas al momento de sancionar esta ley o para obras que tengan no más de un 50% de avance en ese momento. Para citar algunos de estos beneficios e incentivos, nos encontramos, por ejemplo, con la exención de impuestos a los bienes personales, la exención de impuestos a las ganancias, el diferimiento de pago del impuesto a las transferencias de inmuebles de personas físicas, y también quiero destacar que comprende estos beneficios que regirán para las personas jurídicas. En el título 2, la normalización de la tenencia de moneda. Esta ley permite una normalización de tenencia de moneda nacional y extranjera para la realización de inversiones en construcción, pudiendo declarar de manera voluntaria ante la AFIP dicha tenencia en un plazo máximo de 120 días, a partir del momento de promulgación de la presente ley. Estableciendo de esta manera, de acuerdo al tiempo que se presente, una alícuota porcentral del 5, del 10 o del 20, de acuerdo a la pronta incorporación establecida. Cabe destacar que en esta normalización quedan excluidos funcionarios públicos de todos los órdenes nacionales, provinciales, municipales, y de todos los organismos que comprenden la estructura pública administrativa, como también así sus familiares. También es importante mencionar que no podrá ser objeto de normalización fondos erradicados o depositados en entidades identificadas como grupos de acción financiera como de alto riesgo o no cooperando. Y también es importante el título 3, que es la consolidación de la reactivación de la obra pública para la vivienda social. Con respecto a la importancia y la necesidad de la reactivación de la obra pública y la vivienda social, esta ley estipula porcentajes de avance físico real para determinar el saldo pendiente a financiar de las obras paralizadas o abandonadas. Estos informes serán debidamente confeccionados por los profesionales y rubricados por autoridades jurisdiccionales para ser presentados, fundamentalmente certificados por escribanos públicos, ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. El Ministerio determinará los requisitos que los entes ejecutores deberán cumplir, pudiendo dictar las normas pertinentes para el adecuado funcionamiento e implementación. Esto es importante, esta ley, porque hoy muchos argentinos que están anotados en los distintos institutos de las viviendas, de las provincias, están con la esperanza de recibir estas viviendas que hoy se tendrían que terminar y ser entregadas. Y esta ley que hemos trabajado en forma conjunta, las dos comisiones y todos los bloques, habla la clara que tiene un solo objetivo, es el beneficio a los argentinos, a través del trabajo y a través de brindarle una vivienda digna a tantos argentinos que hoy sueñan con tenerla. Y creo que esto no pasa por ningún tipo de color político, pasa por el compromiso que tenemos en esta Cámara, todos los diputados, y es por eso que hemos llevado a cabo este dictamen en forma unánime en el día de ayer, porque sabemos lo que pasó en la pandemia y hemos podido ver y observar tanta gente que perdió trabajo y tanta gente que también perdió donde vivía alquilando porque no tenía para cubrir el costo del alquiler. Por lo tanto, creo que es importante que todos pensemos y trabajemos en forma conjunta para llevar soluciones. Pero quisiera también cederle la palabra al presidente de la Comisión de Presupuestos, ya que trabajamos juntos, al diputado Carlos Heller. Así que le agradezco mucho, señor presidente, y que podamos concretar y que sea ley. Muchas gracias, diputado Amaya.